Bueno, en la clase anterior nosotros estuvimos ya hablando de esta representación y descomposición de fuerzas y de la fuerza normal y ya vimos estos tres objetos o tres cajas con su respectiva su respectivo diagrama de cuerpo libre, demostrando pues las fuerzas presentes en cada uno de ellos. Para hacer nada más el replis voy a explicar los tres diagramas de las fuerzas presentes en la primera, segunda y tercera caja o caja A, tiene nada más dos fuerzas presentes pues porque no se está ni alando ni tirando, nada más tiene la fuerza normal que es la que ven aquí y la fuerza de peso que es igual a la masa por la gravedad. O si quieren llamarla fuerza de gravedad también es valida. Entonces en el objeto B dice que se empuja la caja hacia abajo, ahí ya me está aclarando que tengo una fuerza hacia abajo. Entonces si tengo una fuerza hacia abajo ya implicaría una tercera fuerza porque recuerden que todos los cuerpos tienen dos fuerzas presentes, la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces ya el problema me está diciendo que tengo una tercera fuerza que es la fuerza de empuje. El diagrama de cuerpo libre pues muestra en rosa la fuerza normal, la fuerza de peso que es igual a la masa por la gravedad y la fuerza de peso que es igual a la fuerza que es igual a la fuerza que se está ejerciendo sobre él. Entonces acá en el objeto se dice se tira la caja hacia arriba que es lo contrario a este diagrama pues las mismas dos fuerzas y una tercera pero en sentido hacia arriba que me indica que el objeto ha sido tirado o al lado. Bien, vamos a ver este, recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando de los planos y yo también les dije que existían también planos que no necesariamente estaban con un grado o con una, ¿cómo se dice? Una medida en grado de 180 grados porque sabemos que un plano tiene 180 grados, también conocemos los sistemas o planos inclinados, este es un plano solamente que está inclinado con un ángulo, entonces si observamos pues el objeto, nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre él, pero de la misma manera inclinado colocamos el eje de las Y y el eje de las X, entonces la fuerza presente como siempre, la fuerza normal, la fuerza de gravedad siempre es hacia abajo y la fuerza de movimiento porque es un plano inclinado y sabemos que un objeto que esté en posición o sobre un plano inclinado simplemente se va a deslizar. Vemos la descomposición de las X, perdón, la masa por la gravedad por el seno de teta y es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que esa era la primera, la segunda ley de Newton porque la primera era la de la inercia, la segunda es igual a la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Y despejando pues tenemos que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de teta. Bien, estos problemas de aplicación ustedes todavía no los van a ver, yo lo que quise mostrarles con estas diapositivas son los diagramas de cuerpo libre que son los que me interesa que ustedes vayan entendiendo para ir realizando ya ejercicio práctico más adelante. Entonces si vemos en Y tenemos la fuerza normal menos, recuerden menos porque está en el eje de la Y negativo, la masa por la gravedad y el coseno de teta que es igual a cero. Bueno, si despejamos esta fuerza normal, les dije que se realizaba la operación opuesta a la que se observa, así que si está restando, lo pasaremos del otro lado del igual sumando y quedará masa por gravedad igual al coseno de teta. Entonces aquí nos da los valores de la aceleración con respecto a los ángulos. Para un ángulo de cero, una aceleración va a ser cero y la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Y si tenemos un ángulo recto de 90 grados, esa aceleración va a ser igual a la gravedad y por tanto la fuerza va a tener un valor de cero. Son algunas condiciones que establece pues el tema. Bien, nosotros estuvimos hablando de la fuerza de rozamiento. Así que ya es una fuerza que ustedes conocen. Dice, a escala microscópica todas las superficies son rugosas. Microscópica. Porque de repente ustedes, ni yo, vamos a observar. Y aunque la zapatilla esté lisa, pues ella está rozando con la calle, con el piso donde nos detengamos, con la alfombra, con todo eso. Entonces, los detalles exactos no se conocen aún. Sin embargo, la fuerza puede modelar de manera sencilla. Para un objeto que se desliza, el módulo de la fuerza de rozamiento es. Esa es la fórmula para fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual, esa letra se conoce como mu por la fuerza normal. Entonces, me van a preguntar, ¿qué es mu? Es el coeficiente cinético de fricción y es particular de cada cuerpo. Y depende de las naturalezas de la superficie en contacto. Por eso les dije, es particular de cada cuerpo. O sea que cada cuerpo tendrá su coeficiente de fricción establecido ya de manera universal. La fricción estática es la fuerza de rozamiento entre dos superficies las cuales no se mueven con respecto a la otra. La fricción estática permite mantener objetos quietos sobre la superficie horizontal. El cual se le aplique una fuerza o sobre una superficie inclinada. Las figuras yo pienso que nos ayudan a esclarecer algún concepto. Porque recuerden, estática es la fuerza de rozamiento entre dos superficies las cuales no se mueven. No se mueven una respecto a la otra. La fricción estática permite mantener objetos quietos sobre la superficie horizontal al cual se le aplica una fuerza. O sobre una superficie inclinada. Esa fricción o fuerza de rozamiento debe ser menor o igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Menor o igual al coeficiente de fricción. Entonces, aquí hay algunos diagramas de cuerpo al libre para esa fuerza de rozamiento. ¿Dónde? Ya les dije que el objeto nunca se va a mover. Por tanto, la velocidad va a ser cero. A medida que aumenta la fuerza aplicada, aumenta la fuerza de fricción estática. O sea, es lo que le hace resistencia. Hasta que alcance su valor máximo. Le va a hacer resistencia siempre y nunca se va a mover. Aquí esta tabla muestra lo que yo les dije. Los coeficientes estáticos y cinéticos de cada uno de materiales. De materiales que se mencionan. Pues madera, hielo, metal, caucho. Y es que ya está establecido esto. Entonces, aquí vamos a presentar un ejemplo de una fuerza de rozamiento. Sobre la cubierta de un libro hay una mosca. Poco a poco se levanta la tapa hasta que la... Perdón, una moneda. Poco a poco se levanta la tapa hasta que la moneda comienza a deslizarse. El ángulo máximo. Ángulo de reposo. Es el ángulo que forma la tapa con la horizontal. En el momento que empieza a moverse la moneda, hay que determinar el coeficiente de fricción en función al ángulo. Bien, lo primero que hacemos, pues, es que el objeto está situado ya sobre un plano. ¿Verdad? Aunque esté inclinado, es un plano. Perdón. Entonces, hacemos primero nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde? El puntito es la moneda y colocamos la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza... ¿Cómo se llama esta fuerza si ya se la grabaron? ¿Fuerza qué? Deslizamiento. Ajá, correcto. Y tenemos aquí, pues, el movimiento, que sería la fuerza de empuje o deslizamiento de la moneda. Así que hacemos nuestro diagrama para X y Y. En X, recuerden que este es X, vamos a tener esa fuerza de fricción. Y es negativa, porque recuerden que a la izquierda están las X negativas. Más la fuerza peso por el seno del ángulo. Esto es con respecto a X. Entonces, con respecto a Y, por tanto este es Y, vamos a tener la normal menos el coseno. De la fuerza peso igual a cero. Esas son las únicas, las únicas descomposiciones que a mí me gustaría que ustedes lograran. Que me digan nada más dónde están las fuerzas y cómo las descomponemos. Voy a hacerlo primero. Recuerden que empezamos primero con la ley, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Que dice que la sumatoria de fuerza es igual a cero. Pero, para desarrollar los problemas empezamos por eso. Entonces, empiezo con X. En X, tengo, voy por aquí, menos la fuerza de fricción, por eso es negativa. Y pasa más la fuerza peso y el seno de teta, que este va a ser el ángulo, o teta, es igual a cero. Y entonces, me voy para Y, la sumatoria de fuerzas en Y, este es Y. Tengo una normal positiva y tengo el peso también, pero negativo porque Y abajo es negativo, por el coseno de teta igual a cero. Y ya cumplí con la primera ley de Newton. Y ustedes sepan identificar esas fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, ya es lo máximo. Entonces, si ya tenemos aquí aplicada la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, recuerden que toda la fuerza es igual a cero. Y aunque la segunda ley diga que la fuerza es igual a masa por aceleración, nosotros tenemos ya la fuerza, ya la calculamos. Así que, en problemas como estos, no lo usamos a menos que nos piden la masa del cuerpo o nos pidan la aceleración. Entonces, nos saltamos ese paso y vamos a la tercera ley de Newton que dice que el principio de acción, principio de acción y reacción, es decir, que para cada fuerza hay una fuerza igual a la opuesta. Que, en resumidas palabras, sería que para toda acción hay una reacción. Entonces, aplicamos esa ley. Viéndolo, vamos a verlo de esta manera. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, o sea que se lo está regresando. Estas dos fuerzas tienen una misma magnitud y dirección, pero un sentido opuesto. Y actúan sobre sus cuerpos diferentes. Vamos a ver. Vamos a ver primero el diagrama. El cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, la está pateando. Ahí está la acción. Entonces, B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, magnitud sería, y dirección, pero en sentido contrario. Y aquí, ustedes están viendo que A ejerce fuerza sobre B para impulsarla. Y B tiene una resistencia, porque si nosotros lleváramos el pie solamente levantado, la bola no se va a mover de donde esté. ¿Verdad? Nosotros debemos aplicar una fuerza más grande que la fuerza que lleve ese balón para poder moverlo. O sea, que la acción que ejerce el pie sobre el balón, el balón se lo va a ejercer dos veces para que él pueda ser movido. Entonces, la fuerza ejercida por el cuerpo B sobre A es igual a la fuerza B por A, porque está en el eje positivo de las X. Y es igual al negativo de la fuerza A por B, porque se encuentra en el eje de las X negativas. Es la fuerza igual y opuesta ejercida sobre el cuerpo B. Vamos a ver. Ya le dijimos que es el principio de acción y una reacción. La acción y la reacción están siempre aplicadas sobre cuerpos diferentes. ¿Qué ustedes creen que está haciendo este muñequito aquí? ¿Qué hace el muñequito? ¿Qué está haciendo? ¿Lo empujará? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué ustedes creen? El muñequito verde, ¿verdad? Ajá. Creo que se va a chocar con la pared porque va un... En patines de ruedas. Diga, en patines de hielo será o de ruedas. Muy bien. Entonces, la acción sería estrellarse. ¿Y la reacción cuál sería? Queda noqueado en el suelo. Él se va a estrellarse y va a regresar hacia atrás, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, muy bien. Ahora, aquí está más que claro. No sé cómo se llama ese deporte, pero sé que existe eso de pegarle a un balón con la mano y rebotarlo. Pero la acción, pegar el balón y la reacción es que va a volver a rebotar, como quien juega tenis igual. Entonces, si hablamos de el pique también, de una pelota con respecto a la tierra, para toda acción hay una reacción. Muy bien. Entonces, en conclusiones, dice, las fuerzas que actúan sobre la masa. Las fuerzas sobre el mismo cuerpo. Ya les dije. Bueno, hablando con respecto a la manzana. La fuerza de la mesa sobre la manzana y la fuerza de la tierra sobre la manzana. Que es la que conocemos como la de arriba, la normal y la de abajo, la masa por la gravedad o fuerza peso. La acción y la reacción siempre están aplicadas sobre cuerpos distintos. Entonces, aquí, no importa que se aplique la primera, la segunda, la tercera ley de Newton. Entonces, ustedes siempre deben tener claro que todo lo que hagamos o todos los cuerpos siempre van a tener dos fuerzas, más las que se les aplique o las que se halen, no sé, lo que ustedes se imaginen. Pero hay dos fuerzas obligatorias siempre. La normal y la fuerza peso. Vamos a ver esta. Bueno, aquí, lo mismo que les estoy diciendo. Para Y, normal, y fuerza peso. Y para X, la fuerza, porque me imagino que el objeto está siendo empujado en el eje de las X. Y la fuerza peso del cuerpo 1 y el cuerpo 2.